Música 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 La gente le hace por tanto que nosotros somos quienes sonidentes. Si se conoce la gente de bebé, viven en esta casa. Si le dice la gente se trabaja, viven en esta casa. Si la gente está estillando así y seides, pues siempre se uno al perro. Por eso nosotros no ponemos la ayuda. Porque nosotros les hacemos. Todos los hombres quienes llevan todo esto, por eso tenemos que tener una любовidad en Corea. Ahora si usted quiere decir que la gente se haga la vida, por lo que usted quiere decir que con Amdien y que usted quiere decir que ¿Tú querían hacer algo en la tierra? La tierra es la más importante. La insécuridad. La insécuridad es la más importante. La insécuridad es la más importante. Porque la insécuridad es la más importante. A las 8 horas, los niños se han llevado a su vida. Cuando se han llevado a su vida, les portables y se han llevado a su vida. La luz de la luz de la luz. 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 Y eso es muy importante. El segundo punto, lo que más afecta en la tierra, es que la luz de la luz. Todos los niños se han llevado a su vida. Ellos se han llevado a su vida. Ellos se han llevado a su vida. A parte de la casa, a parte de la casa. Y si yo, la luz de la luz. 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 Nó dejó la luz. Noir de la luz. Ellos trazem la luz. Todas las que la luz. Todos los niños y quieren estar aquí. Los niños de la luz. Noir de la luz. Nos hijas ya grabados por el público. Una vez que dejamos el video. Todos los postes están llegando a entrar en él. No hemos puesto nada de buscarse. No hay que saber que nuestro hija tenía. No lo hay. Todos los dos arriba son hijas habilitado. Todo esto tomó la chargadas. Después de la mujer, Con la gente que está en el aire, es muy rico. De lo que no hay una casa de la Femme. Hay una casa de la Femme, donde la gente está en el aire. Hay una casa de la Femme que está en el aire. Hay una casa de la Femme que está en el aire. Eso es lo que nos respostanamos. Pero ¿ces lo que ahora a gente en el aire? Sí, sabemos que somos. Así que todos nos sentimos que nos sentimos, en este momento, se visitan. Cuando nos sentimos, les hablas. Cuando nos sentimos, nos sentimos. Estamos en cuenta que nos sentimos. Pero ya de hecho, haremos esto. Nos sentimos aquí. Así que la gente está haciendo un programa de J.Y.B. Porque aquí hay una J.Y.B. Una mujer, todas las mujeres están en J.Y.B. Ellos dicen que la J.Y.B. La J.Y.B. Y cuando llegamos a nuestro compañero de Zeya. Porque lo que yo digo, nos vamos a comenzar a su hijo. Comenzar a su sacra frente a los que nos dejamos. Los que nos dejamos, nos dejamos a un efecto. Así que el Zeya tiene que aclarar a su hijo. La gente conoce a lo que así. Ahora vamos a lo que no. Se ha lo que se le ha y. Se ha lo que se le ha. Gracias por ver el video. ¡Adiós! La madre dijo que después de la madre, se debió comenzar a la marcha. Porque hoy es nuestro trabajo. Nosotros somos todos los que nos ayudan a hacer. Nosotros somos todos los que nos quieren hacer. Nosotros somos todos los que nos ayudan a hacer marcha. Hay que hacer marcha, hay que hacer marcha. Todos los que nos ayudan a hacer marcha. Te vengo de más gente. Pero que hay nuestra familia. Me gusta hablar sobre todo el pueblo. Ellos tienen que tener en cuenta. Ellos tienen que mayor respetar. Y es el de las que soy el pueblo. Si tú no eres tú. Sea que tú tienes la salud aportando. Ellos tienen que ponerle más dinero. Sería muy bien. Eso me llevo. Gracias por ver el video.